Te ofrece Emprendedores Escuela Banespime. Estamos especializados en productos para el cuarto de baño, en todos sus diferentes aspectos. El baño es un espacio donde, aparte de la necesidad fisiológica, es un espacio donde te encuentras contigo mismo. Por eso decimos que puede ser ahí donde encuentras tu personalidad, donde realmente te quitas de todo lo que te ha pasado durante el día y durante la semana y allí encuentras un espacio donde relajarte, donde tomar un buen baño. Mi padre tuvo un accidente. Mi padre era gerente de una empresa, de la cual tenía una pequeña participación. Bueno, a cabo de dos años mi padre vuelve al trabajo y el propietario de entonces le comenta que, bueno, que ahora tiene otro gerente y que, bueno, que hay que buscar una solución. Aquello era un grupo de empresas y de ese grupo de empresas había una pequeña parte que se dedicaba a hacer accesorios de baño. Entonces mi padre, con otro socio, se quedan al 50% esa empresa. Fue a partir de 1990 cuando nos empezamos a cuestionar cosas y a partir de ahí, pues empezamos a tener relaciones con escuelas de diseño o con diseñadores. Toalleros hay miles. Para aguantar una toalla, para aguantar un papel, con un tornillo, vale. O sea, si haces algo es porque realmente aporta algo y ese es el punto fundamental, el fondo. Por eso digo, si un producto no tiene fondo, es imposible que tenga forma para mí. Tenemos el problema de que cada vez que vendemos un producto es cliente muerto durante 25 años, porque normalmente el cuarto de baño no se cambia cada día. ¿Por qué no encontrar un producto que tenga una rotación superior? Y esto era el textil y los cosméticos. ¿Y cómo es que no hacéis este tipo de producto? ¿Por qué toalla no va con toallero, no? Entonces nos ocurrió hacer una tienda piloto en la cual encontraras todo aquello que se necesita para vivir el baño. No es muy importante lo del equipo humano, porque todo es un buen equipo humano. Yo decía, yo explico siempre, digo que al principio el burro iba adelante, pero hoy el carro tira del burro, ¿eh? Por lo tanto, el equipo es fundamental. No puedo evitar la satisfacción, porque todo y que ya tenemos una cierta edad, todavía nos sentimos jóvenes y con fuertes. Diremos que no tenemos la potencia del principio, pero tenemos la experiencia y la ilusión está intacta y las ganas de trabajar las mismas. Por lo tanto, no sé, mucha ilusión en el futuro. Te ha ofrecido emprendedores Escuela Banespime, banespime.org Banespime.org